¿Es usted extranjero en Malta? ¿Se identifica con alguna de las siguientes frases? Alguien me prometió que tendría un buen trabajo si venía a Malta, pero al final no era verdad. Vine obligado a trabajar a Malta. Cuando llegué a Malta, mi empleador se quedó con mi documentación. Estoy siendo forzado a trabajar en Malta, sin contrato ni derechos. No me están pagando por mi trabajo, al menos no me pagan lo que me prometieron. Me obligan a hacer cosas que no quiero hacer. Alguien me ha amenazado con hacerme daño a mí y a mi familia si intento irme. Aquellos que están sacando partido de mí han abusado de mí físicamente. Tengo que vivir y trabajar en el mismo sitio. No me dejan desplazarme con libertad. Si se identifica con alguna de estas frases, puede que usted sea víctima de traficantes de personas. El tráfico y la explotación de personas es un delito grave. Usted puede conseguir el apoyo y la protección que necesita. Tiene que denunciarlo. Incluso si tiene miedo, se siente solo o sola, o piensa que nadie va a ayudarle porque vive y trabaja en Malta sin papeles, puede buscar ayuda. Esto es lo que puede hacer para buscar ayuda inmediata. Puede llamar al 179. El número es 179. O mandar un correo electrónico a apoge.gov.mt. O visitar el sitio web kelimni.com para chatear de manera anónima. O visitar los servicios sociales de Malta, Agencia Apoge, en St. Luke's Road, número 36, en Guardamangia. Las oficinas están abiertas de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Póngase también en contacto si conoce a alguien que pueda necesitar ayuda. Recuerde, usted puede hacerlo. Gracias. Gracias.